Hola gente linda de las redes sociales, soy tu amiga Jessy Tello, estoy en el semifinal del concurso La Voz del Santiago Tayacajino, organizado por TCT Fiestas Perú Maros Producciones con el respaldo de Raíces Andinas. Voy a interpretar a Dulcicita de Paucarpamba con el tema Discúlpame por llamarte, les invito a apoyarme compartiendo y reproduciendo este video. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, corazón! ¡Ay, ay, ay, corazón! Discúlpame por llamarte, les invito a apoyarme compartiendo este video. Discúlpame por llamarte, les invito a apoyarme compartiendo este video. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!